En el video de hoy, en Minecraft, podremos comprar TNT Increíble en Minecraft, tendremos explosiones, muchetas que queparán mi ordenador Que tristeza, y otras muy coloridas y llenas de queso y caquita Así que comenta cuál es tu TNT favorita y deja tu like para más videos de Minecraft Y suscríbete para llegar al millón, que ya estamos muy cerca amigos Y bueno amiguitos, ya encontraron la tienda que les decía que aquí venden TNTs amigos TNTs super increíbles, TNTs nuevas que nunca hemos visto Miren, miren nada más, eso que es, what? Si, si, hola les presento mi cofre, este es mi cofre, ñam ñam se llama Ñam ñam, ven acá Ay, nunca había visto algo así Ya viste, what? Está, está increíble Ya después en un próximo video Marvin, si quieren ver más tecnología nueva aquí con el pato, pues mira No, no, con el pato no, con el pato no, solito nosotros No, 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 o sea que aquí contigo le aprobamos la tecnología Ah, oh, sí, sí, sí Porque mira, 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 esto es tecnología de último momento, mira, ñam ñam, recógelo No, te extraño Ah, what? Eh? Y cuando le dan click, ahí está todo Oye, eso sí está chido, eso sí me gusta Sí, 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 pero más chido es lo que traes de aquí Marvin, ¿qué es esto? Así es, es una tienda modificada de Minecraft que se pueden vender TNTs que son hiper costosas y también son increíblemente raras, eh? Son poderosas, ¿no? También Sí, 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 mira cuántas TNTs tenemos Entonces tendremos que comprarlas, pero mira, mira patita, cuántas hay Pero cuestan dinerito, cuestan cash Para que soportes panzona Eh, mira, está padre Y la queso Y la queso porte También tenemos esta, mira ¿Cuál? Esta, mira, está más cara acá 7 dólares acá y acá vale 5, está más barata A veces, a veces pasan las tiendas, eh, Pato A veces pasan las tiendas, déjame decirte Aprovecha el bug Aprovecha el bug, efectivamente, Pato Pero ustedes me dirán, amigos Oigan, pero ¿cómo van a comprar si no tienen dinero? Entonces vamos a estar comprando a partir de esta máquina Que se inventó para sacar dinerillos Miren, miren nada más Así que mientras más le piques, pues más dinero tienes No, obviamente Así que Ya depende de lo que quieras comprar tú Ajá Así que primero vamos a escoger, este, 3 TNTs que queramos 3 patita, 3 tú y 3 yo, ok Primero la pata Ok Y para ver cuáles va a sacar la patita A ver, patita, ¿cuáles 3 TNTs vas a sacar? Yo quiero la que está más barata de acá A ver, ¿cuál? Esa de 5 Esa de 5, ok Esa, ¿cuál otra? A ver, ya la compró, ya la compró A ver, ¿cuál otra? ¿Qué otra puedo comprar? A ver, una de... Hay de 4 ¿Qué será esto? Nada más hay de 4, la más barata creo, eh Una negra A ver, a ver, esa está facherita A ver, ¿cuántos más tienes? ¿Cuánto dinero tiene la pata, Pato? Yo agarré 20 Ok, ok No, 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 Pata Era picarle uno por uno, tramposilla No, qué tramposa Nos está trolleando Nos está trolleando la pata, ok Pato, ¿tú cuáles vas a comprar? A ver Este de Marciano, ¿quién sabe qué es? Mira Ah, oh, oh, ¿de qué será? Oye, ay, pero no me deja Sí, sí, como de que no No, 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 dale Con los billullos, Pato No, inténtalo A ver, separa los cuatro, a ver Ah, ya, ya Ahí está, ahí está, listo ¿Todo? ¿What? ¿Eh? A ver, otro, a ver, otro ¿Cuál, cuál, cuál? A ver ¿Qué otro, qué otro? Esta se ve como poposita, como caquita Me puedo comprar esta, esta, esta Todas las de los aliens Aquí hay otra A ver, cómpratela Ahí está ¿Qué otra hay de aliens? Esta azul, esta azul Aquí está La azul, la azul, la azul Oh, sí, 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 sí Yo voy a probar todas las de tu familia Ok, ok, yo voy por dinero Que yo no tengo dinero, amigos A ver, vamos a picarle Dos Toma, te presto siete Tres Ay, gracias, Pato Ay, tres, doce Listo, trece Perfecto Yo no sé cuáles voy a querer, la verdad ¿Cuáles escogerían ustedes? Ustedes, son demasiadas aquí Ya tengo veinte Con veinte me alcanza, ¿no? Ajá Uy, yo quiero esta Quiero esta Uy, yo voy por las cariñosas Vaya, vaya, ¿eh? Esta es otra ¿Cómo es tu hueso? Esta, esta, esta me gusta Ya me quedé sin dinero No, no, no ¿Qué es esto, Pato? Nada Ah, te estás haciendo Uy Eh, no, hombre, casi, eh Puede que mueras y se rompa todo esto Y lo pierdas Tranquilo No, no, no Nos tendremos que ir lejos de aquí, Pato Vente, vámonos para acá, ¿ok? Sí ¿O qué vas a hacer? Nada, nada Ustedes avancen Ustedes avancen Ah, ok, ok Vente, Patita Vente, Patita Eh, pero nos hace falta encendedor, Patita Pato Dame un encendedor, ¿no? Ah, sí, claro Aquí está, amigos Tomen Todos los que quieran Eso, eso Vente, Patita Vamos a ver ¿Qué tal están ustedes? Están súper increíbles, amigos Ok, ok ¿Quieres ponerte una primero, Patita? A ver, ponla, ponla Pero, pero dame un encendedor Porque no tengo Ok, ahí está, ahí está Ahí Con eso las prendes Quiero probar la negrita A ver cómo funciona A ver No, no En el suelo, Mensa ¡No! ¡Patita! ¿Cómo será ese TNT? ¿What? Me sirve ¡Desaparece! ¡No! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, Pato! ¡Oh! ¡No! ¡Destruyeron toda la tienda! ¡Mira! ¡Cosas gratis! ¡Cosas gratis! ¡No! ¡Va a alejarnos más! ¡No puede ser! Pero, a ver, a ver Espérense, espérense ¿What? ¿What? ¿Cómo explotó? ¿What? Explotó... ¡Explotó muchísimo esta TNT, amigos! Le dije que era mucho Oye, esa TNT sí estaba muy cheta, ¿eh? ¿What? ¡No, Pato! ¿Cómo se llamaba la bomba gigantesca de Malcom? ¡El Comodo 3000! ¡El Comodo 3000! ¡Sí, es cierto! ¡Es verdad! ¡Eh! ¡Ya no veo nada! ¡Oye, George! ¿Y la puerta? ¡No! ¡Oigan! ¡Pero vean el lado bueno! ¡Ya no hay escuela! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se acabó la escuela! ¡Ok! Bueno, pues ya tenemos eso ¡Ok! La patita Esa, esa TNT estaba chida, ¿eh? A ver, Pato Pon la tuya A ver qué tal A ver, voy a poner esta primero Y... ¡Ahí está! A ver, a ver ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, me voy a alejar un poquillo! ¡Eh! ¿What? ¿Son mobs? ¿Eh? ¿Y me dio cosas? ¡Ay! ¿Muchas ruinas? ¿Son mobs? ¡Hay mobs arriba, amigos! ¡No! ¡Miren! ¡Trajiste el nether, Pato! ¡Ah! ¡Trajiste el nether! ¡No puede ser! ¿What? ¡Tenemos un nether! ¡Es horrible! ¡Eh! A ver, a ver Yo voy a poner una Yo quiero poner... Dale, dale, dale La voy a probar ¿Esa de qué será? ¿Esa de qué es? No sé Decía Caquita ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Embarraste todo de caca! ¡No! ¡No manches! ¡Es verdad! Ah, ok Es que en la roca madre No pasa nada Ok, en la ciudad Solamente, ¿no? Ok, vamos a alejarnos Para acá ¿Para dónde? ¿Para dónde? A ver, a ver Vamos, vamos, vamos De este lado De este lado, ¿no? Ok, ok Va, va, va Vámonos Lejos, lejos Aquí merengues ¿Cuál tienes? Aquí merengues Este... Patita, a ver Pon una, pon una pata A ver ¿Qué tenés? ¿Qué hay? La inclusive Para no hacerlos a un lado Ok, ok Ok, ok Ok, ok A ver Ahí está A ver ¿Esto qué hace? ¡Ay, mira! ¡Uy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta! ¡Esta me gustó! ¡Es muy colorida! ¡Mira! ¡Hasta el pasto! ¡Todo lo hace de arco iris! ¡Esta me gusta! ¡No estoy soportando, amigas! ¡No estoy soportando, chicas! ¡Ey, ya no se ha apartado! ¡Eh! ¡Me gusta, me gusta, eh! ¡Me gusta mucho! A ver, yo voy a probar esta, amigos A ver qué tal está Ok Como que a Patoni se siente una chica linda ¿Qué? ¡Uy! ¡Nos subimos! A ver, ¿esa de qué? ¿Esa de qué es? ¡Ni idea! ¡Ni ne! ¿Qué hizo? ¡Ah! ¿Quién sabe? ¡Ah, estuvo buenísimo! ¡No hizo nada! ¡Está horrible! A ver, prende otra por acá A ver, dice Minink TNT A ver ¡Ah! Creo que esa es Escarvan A ver, ponla acá A ver, ¿dónde estás? ¡No te veo, Menso! ¡Ay! Creo que ya me perdí Patoni, estoy con más mirando vueltas Sí, sí, sí A ver, aquí la voy a poner Ahí A ver, a ver A ver si cava o qué hace Es como una de tipo mina ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, te ponen torchas! Ponen torchas Sí, esto es para minar Está cool, ¿eh? Sí, sí, sí Está chida ¡Eh! Antimob ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pero vamos a donde sean los mods, Menso! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Cómo eres, burro? ¡Adiós, mobs! A ver, sí desaparecieron A ver, pero es que no hay mobs ¡Eh, sí, desaparecieron! Los que estaban aquí ¡Oh, pam, pam, pam! ¡Han desaparecido! Era para que se viera Era para que se viera Sí, pato, no manches De veras ¡Ah! A ver Voy a poner A ver, a ver, ¿cuál? Pero ponla encima de una casa, patita Acá, acá, acá Acá, de ese lado Encima de la tuya Aquí, 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 aquí A ver, ponla Ponela, ponela, ponela A ver, ¿cómo explota? Sí, explotó ¡Warp! ¡Warp! ¡No, esa es peligrosa! ¿Ese de qué es, pato? Ahí está ¡Ay, no, pato! Así Ahí está ¿Ese de qué es? ¿De qué es? Tengo miedo, eh Tengo miedo Vaya a explotar ¿Qué pasó? Amigos Se hizo tepea Cualquier parte del mundo ¡No, amigos! ¡No! Ok Es Yo estoy en La Antártida Estoy en la nieve Estoy en Tancamandapio Ok Igual Ok, dénse tepea Hacia mí Dense tepea Hacia mí Estoy con un toad Hola, amigos ¿Cómo están? Suena increíble, ¿no? Me gustó esa Ok Voy a poner esta Que creo que esta Es poderosa, eh Uy Uy Uy, a ver, casi A ver, casi ¡Oh, lava! ¿Eh? Los conejitos Pero pensé que hacía más lava ¡No manches! Me estafaron Estos me estafaron A ver, ¿esa de qué es, pato? ¿Ese es para poner mods? A topic mobs ¡Wow! Esta está buena Esa está chida, pato Esa está buena Sí, sí, sí A ver, ahora pon Anti-mobs A ver qué sucede Ya la borré No Puede ser Ok Voy a poner esta A ver, a ver Ponla, ponela A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? A ver, a ver Pack 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 Uy, esta sí no sé Esa ni idea, ¿eh? Esta hizo un ruidito Y nada más, ¿no? Sí Ok Ok Ok, a ver Voy a poner esta A ver qué sucede ¡Quítense de ahí, amigos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desaparecieron Se trabó, banda Creo que ya explotó tu PC Adiós, PC, pato ¿Eso quieres decir? ¡No! ¡Se lava! ¡Ah! ¡Es lava! ¡Wow! ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Se ve increíble esta! ¡Wow! ¡Sí se ve muy genial! ¡Wow! ¡Floten! 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 ¡Miren nada más! ¡Paso! Esta sí dio lag mal, ¿eh? Esta sí estaba pesadita Vaya, vaya, ¿eh? Es una esfera de lava Sí, sí, sí A ver, habían unas como que decían Que eran de caquita A ver, quiero sacar una A ver, hay que alejarnos de ahí Porque ahí está relaj Ok, ok Vámonos, vámonos aquí Vámonos aquí Ok, me voy para acá Me voy para acá, ¿eh? Ok, amigos Ya tengo tres TNTs para probar ¿Dónde andan? Acá arriba, flotando Ok, ok Miren, vienen Vénganse, vénganse Agarramos un mechero ¿Dónde hay un mechero? Aquí está, aquí está listo ¿Están preparadísimos ¿O no están preparadísimos? Preparadísimos Miren, miren, miren Miren nada más A ver ¿Arbol? ¿Arbol? Sí, es un árbol ¡Ay, qué bonito! Y puedes poner un buen de árboles, ¿eh? ¡Ay, más fácil! A ver ¿Sabes qué? Miren, Marvin Yo voy a poner esta Ahí está Esa es como de prisión Algo así, ¿no? Supongo Esta es la del trompas ¡Ah! 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 ¡Dase un muro! Te construyo Un poco esta para preparar mapas Porque ya preparé, Vanity Esta es una de queso A ver ¿Qué hace la de queso? ¡Eso pata! ¡Oh! ¡Wow! ¡Se pone una cancioncita! ¡I love cheese! ¡I love cheese! ¡I love cheese! ¡I love cheese! ¡Ay, qué rico! ¡Pilas de eso! ¡Eso está épica, eh! A ver, ¿la del tiempo? ¡La del tiempo! ¡La del tiempo! ¡Me voy a hacer vieja! ¡Ah! ¡Eso de noche! ¡Oh! ¡Ah! ¡Escureció! ¡Vaya, vaya! ¡La quiero de día! ¡Oh! ¡A ver! ¡Esa de super caquita! ¡Super caca! ¡A ver! ¡Oh! ¡Guácala! ¡Eso con popó! ¡Eh! ¡Están épicas las TNTs, eh, amigos! Bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy Si les gustó, obviamente, dejen su like, suscríbete Y comenta cuál fue tu TNT super masiva que más te gustó Y la pata, hola, pata, ¿cómo estás? ¡Y vayan a los canelitos! ¡Ah, la de queso! ¡Ah, la de queso! ¡Esa está increíble! ¡Y vayan a los canelitos de mis amiguitos! ¡Pato! ¡Oh, oh! ¡Creo que hice algo mal! ¡Creo que hice algo mal! ¡Qué ron! ¡No! ¡Wow! ¡No baje! ¡Están increíbles esas TNTs! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!